¡Arriba y arriba! Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para ti ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para ti ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡A bailar la bamba!